¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos en un nuevo capítulo de la serie de los misterios de Laura, de la expansión a trabajar. Y bueno, es viernes, son las 5 de la mañana, casi las 6. Laura se nos ha despertado, hoy trabaja hasta las 3 y por fin llega el fin de semana. Sí, fin de semana en el que vamos a poder quedar por ejemplo con Daniel. La verdad es que tengo muchas ganas de que ellos tengan una cita. Así que vamos a ver cómo va esto. Vale, tenemos a los niños aquí durmiendo, que nada tienen que despertarse para poder ir al trabajo, para poder ir al colegio. Vale, este se nos acaba de despertar, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a mandarle a que se dé una ducha, que venga aquí y... Uy, arriba no, abajo. Que abra y que coma tortitas. Entonces, la tarea estaba hecha, ¿no? Sí, vale. Ok. Y este pobre, que sigue ahí durmiendo, vamos a despertarlo ya porque es que no le va a dar tiempo tampoco de hacer mucho, así que a ver, despierta. Vete aquí, sé que tienes la vejiga bien, en cierto modo, pero bueno. Vamos a tener que esperar un poquito a que tu hermano... tal. Así que a ver, darse un baño. Bueno, podemos darle el baño en la otra ducha incluso, porque en lo que tal el hermano termina. Vale, perfecto. Venga, va. Una duchita rápida. Esperemos que me dé tiempo, porque tampoco quiero mandarlo sin comer al colegio al pobre niño. A ver, que suba un poco. Tampoco que se duche del todo, sino que le suba un poquito la higiene. Vale, va. Va, va, va. Vale, yo creo que sí. Vale, baja aquí. Abrir. Y come tortitas también. Se lo hice una ración. Venga, corre. Corre, corre. ¿Dónde estás, Laura? Tienes la vejiga un poco mal. Eh... Tú tienes que irte a trabajar, o sea que... A ver, ven aquí. Vamos, chicos, rapidillo. Ambos. Vale. Ahí va. Bueno, están comiendo. Ya salgo. Ay, niño. A ver si terminan de comer. Eh... No, no, no. Limpia. Vale, ahora nos debería salir que Laura empiece a trabajar aproximadamente en una hora. Anda. O sea que le hemos cambiado... Al ascender cambiamos de horario. Si es verdad, si es verdad. Ahora eran de nuevo a seis. Cierto, cierto. Nada, pues he ido más rápido de lo que debería, pero bueno, no pasa nada. A ver. Vamos a aprovechar y a tirar la comida en mal estado. Este pobre... Eh... Ya terminaste. Termina, ya. Vete pa' allí, anda. A ver, Laura. Eh... Limpiar. Limpia, por favor. Vale, listo. Bien. Y vamos a abrir a ver qué tenemos aquí. Tenemos tortitas, tenemos ensalada y tenemos macarrones con queso. Vale, lo tenemos todo en principio. La verdad que yo ahora no me acuerdo qué es lo que estábamos haciendo con ella. Creo que habíamos ido a una escena de un caso, pero no sé si habíamos empezado a poner las pistas en el tablón. De todas formas, ahora cuando lleguemos, creo que vamos a poder verlo de forma más sencilla. Y vamos a poder verlo bien. A ver, vamos a mandarle a cepillarse los dientes y a lavarse las manos, porque así aprovechamos y le subimos la higiene. A ver si nos da tiempo. Venga. No nos va a dar tiempo. O mucho lavarse los dientes. El resto no nos va a dar tiempo. Pero bueno. Le hemos subido un poquito la higiene. No pasa nada. Así que nada. Nos vamos a ir ahora con ella. Vamos a ver ahí a acompañar. Vale. Y quería comentaros una cosa. Eh... Imagino que muchos lo sabréis ya porque hay vídeos por todas partes y hay información por todas partes. Es que eh... un niños al colegio o a los adolescentes al instituto. Entonces. Yo había pensado meter el mod en el juego. Pero estoy esperando a que esté eh... en español. Había pensado meter el mod en el juego y utilizarlo aquí. Para poder variar los días en que Laura va a trabajar y variar el tema de los niños, ¿no? Creo que sería algo eh... divertido que estaría bien. Así que bueno. Tengo pensado hacer eso. Eh... os lo comento para que bueno más o menos sepáis. Y... si queréis darme vuestra opinión. ¿Vale? Pero yo creo que es una buena idea de no solo venir al trabajo con Laura. Sino poder también eh... llevar a los niños al colegio. Eh... creo que es algo genial. Algo que podrían haber incluido eh... en la expansión. Pero bueno. No pasa nada. Eh... para eso está... los simmers con una imaginación y con una capacidad increíble. Porque para crear un mod así eso ha tenido que ser espectacular. La cantidad de trabajo que lleva. Así que bueno. Más adelante seguramente haga un vídeo enseñándoos cómo... cómo va el mod. Porque la verdad que es que no lo he probado. Simplemente he visto los vídeos. He visto comentarios y demás. Así que cuando lo instale lo voy a meter aquí en el... en el... en esta... en estos capítulos. Y así podemos eh... conocerlo entre todos. Vale. Ah... acabamos de realizar algo. O no. A ver. Vamos a quitar esto. Porque se nos llena un montón. ¿Dio algo? Parece que dio con algo. Vale. Una pista útil. Bueno. Vamos a analizar otra vez. Eh... muestra de prueba. Y vamos a analizar otra vez. Eh... Todavía no. Bueno. Vale. Una vez hecho eso tenemos que contrastar referencias y añadir pistas al mapa. Y salir a patrullar. Eh... si no recuerdo más salimos a patrullar. Uy. Se acaba de estropear el ordenador. Ja ja. No pienso repararlo. Supongo que tendrán un servicio técnico o algo aquí. No. Tenemos un fantasma aquí. ¿Quién es? Bryce Serrano. No tengo ni idea. A ver quién está metido aquí. Marca Alonso, Carmen Hernández, Miguel Suárez y Rubén... ¿Rudríguez puede ser? Sí, Rubén Rodríguez. Vale. A ver. Laura. ¿Qué? ¿Nos sale algo o no nos sale nada? A ver esas habilidades. ¿Cómo tiene la habilidad de lógica? Vale. No. La tiene al nivel 3. Bueno. Eh... Chatear. Vale. Una pista útil. No. Ven aquí. A ver. Eh... Consultar base de datos policial. Contrastar referencias en la base de datos. Venga. Fotos. Chata. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Y no tenemos ordenador? Ah, vale. Se ha alargado. Se ha alargado. Menos mal. A ver. Eh... Compresar referencias de fotos. Vamos a contrastar otra vez con fotos. Con fotos sabéis. Bueno, es normal. No se termina un poco antes creo yo. Eh... Contrastar y con fotos otra vez. Vale. Entonces una vez hecho eso vamos a ponernos aquí a añadir pistas. A ver si sacamos algo en claro de todo esto. Vamos Laura. Teclea ahí. Sí. Vale. A ver. Vamos. Vale. A ver. Vamos a añadir pistas. Eh... Lo que yo no entiendo es cómo podemos añadir pistas y aquí... Eh... Pensé que habíamos estado en la escena del delito. Vale. Es hombre. A añadir pistas. Chiquitas risas de flipado. Bueno. Vale. A ver. Ah... Vale. Es castaña. Vamos a añadir... Más. Suficientes... No. Suficientes pistas no. Porque vamos a ver. Un hombre y castaño puede haber por todas partes. Eso no nos sirve. Eso no nos sirve. Vale. Es materialista. Bueno. Entre comillas. A ver. Si podemos seguir añadiendo. Vale. Castaña. Hombre. Materialista. Eh... Jajaja. A ver. No sé. Algo de cómo va vestido. Casi nos resulta un poco más sencillo a la hora. Vale. Es adolescente. Bueno. A veces eso también ayuda un poco más. Eh... A ver si podemos añadir otra más. A la adolescente. Castaña. Sombre. Y... Yo vaqueros. Ajá. O sea. Yo flipo. O sea. Es increíble. Con las cosas que se ponen a investigar. Averiguan hasta la ropa de la gente. Ja, ja, ja. Me encanta. A ver. Claro. Y no sé. La camisa, por ejemplo. Ahí está. Vaqueros y manga corta. Vale. Eh... Vamos a ver si tenemos otra más. Y vamos a expedir el aviso de búsqueda. A ver si nos sirve. Ahora descubierto una pista. Ah... Pero añadir pistas. O sea. Me parece bien que descubras pistas. Pero las pistas para que las pongas ahí no salga a nosotros algo para poder averiguar algo sobre esa persona. Nada. Descubierto una pista. Secas. Vale. El ordenador no está libre. Eh... Necesito un ordenador libre. Aquí. Ven, Laura. Eh... Contrastar referencias. Base policial. Policial. Oh. Amigo. Me parece bien. Pero el trabajo no es para chatear. Aparta. Ah, amiga. Amiga. Claro que con las gorras y como tienen el pelo corto me cuesta distinguirlos a veces. Ay, Dios. Venga, va. Vale. Eh... Sigo sin entender lo de desplazarnos a la escena del delito porque supuestamente ya habíamos ido el otro día, ¿no? Creo. Porque es que si no, no me explico qué estamos analizando. O sea, se supone que ya hemos ido a una escena del delito porque si no hemos sacado las pistas. No lo sé. No lo sé. La verdad que es que no entiendo bien esto, pero bueno, a ver. A ver qué pasa. Porque que yo recuerdo no le hemos dado a abrir otro caso. No sé si es que... Ahora estamos en otra... En otra... Anda. Aquí es donde estábamos el otro día. ¿Qué es que voy a ver el vaso de leche? Ven aquí. A ver, fotografiar, prueba y recoger muestra. Vamos a hacer lo mismo aquí. Bueno, supongo que esto será otro delito por lo que estoy viendo, ¿no? Pero bueno, como en el otro ya podemos expedir un aviso de búsqueda, pues recogemos las pruebas aquí y nos vamos al otro. Pedimos el aviso de búsqueda y con la misma vamos a por la persona. A ver, buscar huellas, fotografiar pruebas, fotografiar, recoger muestra, fotografiar pruebas, recoger muestra. Vale. A ver, hay algo más roto aquí. Se les ha roto todo. Lo dicho es que esto parece el esto del Legacy. Vale, a ver. ¿Dónde podemos conseguir un informe? ¿Hay alguien por aquí? Está la policía dando vueltas. A ver. Vamos a ir para arriba. Aquí hay gente. Vale, perfecto. A ver, informe de testigo. ¿El Phantomás que es que se han cargado todos estos o qué pasa? Cosa más rara. Bueno, vale. Conseguir otro. Otro informe. Vamos a ver con el fantasma. Tomar informe de testigo. Venga, va. Vale, muy bien, Jake. Y muy bien, Nick. Vale, perfecto. Otro informe de testigo. Vale, a ver. ¿Dónde está la otra mujer? Había otro fantasma por aquí. Yo lo vi. Yo lo vi. Sí, yo lo vi, pero no sé dónde. Pero yo lo vi. ¿Dónde está? Era una mujer. Era gris. Era de color gris. Era gris. Gris. No, gris. No, verde. Joder, pues yo juraría que era gris. Vale. Y que no ha aportado demasiado. Bueno, vamos a ver si esta mujer nos aporta algo más. A ver, Laura. Corriendo. Ahora es azul. Vale. Estaba triste que antes estaría aburrida o normal. No ha aportado demasiado. Pero bueno. Vale, nos podemos ir a la comisaría ya. A ver, Laura. Volvamos a comisaría. Que sí. Perfecto. Vale. Vamos a expedir el esto de búsqueda del otro caso. Y ya después, o otro día, o al día siguiente, o el lunes. Porque si tenemos descanso de domingo es el lunes. Nos podemos investigar al otro. El otro tema. No, porque no. Vale. A ver. Pausar un segundo. Ahí. Vale. Pausar. Siempre que llega a la comisaría se va a chatear. Yo no sé cómo lo hace. Es pedir aviso de búsqueda. Va. A ver. Tenemos suficientes pistas, creo yo. Así que perfecto. Vamos a ver a dónde vamos. Entonces. Era hombre. Castaño. Era materialista. Llevaba vaqueros. Camisa de manga corta. Y era adolescente. Vale. Yo creo que con esas pistas podemos deducir. ¿Quién puede ser? Vamos a ver. Aceptar. Uy. En el parque. A ver. Dejadme pausar. A ver si de casualidad. Laura y Vicente. Don Vicente está enfadado. Uy. Mira. A ver si te vas a poner a pelear con la gente delante mío. Que no es la primera vez que me lo hacen. Vale. No. Adolescente. Tiene que ser adolescente. Vale. A ver. Recorramos el parque. Joder. Es que a mí me podían haber llevado a una zona un poco más grande. ¿Sabéis? Están todos enfadados aquí. ¿O qué pasa? Guillermo. Vicente. ¿Dónde puede haber más gente aquí? Por los bordes. Uy. Creo que lo he encontrado. Creo que lo he encontrado. O sea. A ver. Es adolescente. Si eso lo consideráis vaqueros. Es castaño. Adolescente y llaman. Acorta. Pero este no. Este no es castaño. Era castaño, ¿no? A lo mejor lo estoy flipando yo. Es hombre, castaña, materialista, adolescente, bombaquero y llaman a corta. O sea. ¿Qué tiene que ser este chico? Dejadme buscar a ver si hay alguien más. Pues es que yo creo que no hay nadie más. Solo está él. Tiene que ser él. Es que tiene que ser él. Porque no hay nadie más. Vale. Pues nada, Laura. Ven aquí. Y detener. A ver si no la cagamos. Esperemos que no la liemos. ¿Tienes hambre? Bueno, no pasa nada. Ahora cuando lleguemos a la comisaría puedes comer algo. Creo que sí era él. Eso tenía pinta. Vale. Pues no, la verdad que es que es muy sencillo. Bueno, ya. El caso es que, bueno, ya tenemos el caso cerrado. Tenemos otro que acabamos de empezar. Pero bueno, eso ya creo que lo haremos para el lunes cuando Laura vuelva. Vamos a mandarla aquí arriba. ¿O no? Porque es que no nos va a dar tiempo a hacer... A ver, encerrar, en... Chequear. Vamos a chequearle. Vamos a tomarle huellas dactilares. Vamos a hacer la foto policial. A ver si nos da tiempo. Y vamos a encerrarlo en celda. Y así tal que lo interrogué otro. Porque es que no nos va a dar tiempo a interrogarlo. Así que no podemos hacer nada más. Pero bueno, al menos lo hemos detenido. Así que está bien, en realidad. Vale, a ver. Voy a dactilar. Foto policial. Encerrar en celda. Vicente Blanco. Vale, agente. Nosotros somos agentes. No, somos oficiales. Es verdad que habíamos asentido. Somos oficiales. Ya. Bueno, pues nada. A la celda, chico. Te ha tocado. Vale. Ha estado increíble. 445 simoleones. Vale, genial. Vale, ahora vámonos a casa. Tiene hambre. Así que vamos a mandarla a comer cuando llegue. Vamos a ver cómo están los pequeños. Supongo que tendré que mandarle a hacer los deberes. Porque nunca los hacen por su propia cuenta. El día que lo hagan. Vamos. Será increíble eso. Pero bueno. Es viernes. Tampoco tenemos por qué mandarlos a hacer los trabajos. Ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? O sí. No sé. Vale, a ver. ¿Tienes hambre? Laura, ven aquí. A ver. A abrir. Servirse una ración. ¿Vale? ¿Qué más tenías? Vejía baja, diversión baja y la energía baja. Vale. Creo que lo de Daniel lo voy a dejar para el día siguiente. Y así la tenemos a ella con más energía y tal. Porque había pensado cogerla y traerme la... O sea, y hablar con él o invitarle ahora. Pero no. Creo que va a ser mejor así. Los niños creo que en cuanto al hambre pueden esperarse ya lo que sería la cena. Así que perfecto. Vale. La pobre Laura no, porque la pobre Laura estaba hecha polvo. En cuanto a comida. Así que bueno, vamos a mandarla que coma. Cuando termine de comer, vamos a mandarla que limpie. Después de ello, vamos a mandarla arriba a su habitación. A que use esto. Y vamos a darle un baño de burbujas. Que eso también le sube la diversión. Que la mujería se lo merece. Vale. Este se va a jugar... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Mira quién está en la puerta de la casa. Solito. Sin yo decir nada. ¡Uuuh! Sabía que estábamos hablando de él. ¡Anda! ¿Este qué le pasa? ¡Ay! Se nos ha estropeado esto. Replazar. ¡Uuuh! Ha venido solo, ¿eh? Esto es el destino. Esto es el destino. ¡El destino! ¿Qué le pasa a Laura? ¡Caché incómodo! Bueno. ¿Qué le vas a hacer? Ahí estás... ¡Claro! Sí, hombre, mujer. Ponte contenta. Vale. Vale. Un segundo, un segundo. Vamos a mandarle un momento aquí. No me lo creo. O sea, es que ha venido el solo. Yo tenía pensado llamarle al día siguiente, pero de repente le ha dado por venir. Es como si lo hubiéramos invocado o algo. A ver, conocer mejor. ¿Este qué le pasa? ¿Está incómodo? ¿Por qué? Cañerías asquerosas. ¿What the fuck? ¿Y este quién es? ¡Uy! Que nos ha venido el otro también. ¿Viste que es aquí? No, lo cierto. Lo cierto, pero ya estamos aquí ocupados. A ver, Laura, ve al baño. Lo cierto, pero estamos aquí ocupados, chicos. Ya no... No, no. A ver, tenemos una conversación profunda. ¿La profesión de él ya la conocemos? Pensé que sí. Vale. Bueno, la conocemos de verlo, no porque le hayamos preguntado. Así que de todas formas vamos a preguntarle. Vale. ¿Tú qué te estás haciendo? Charlar con Jake. Charlar con Jake. Vale. Bueno, a ver, Laura. ¿Sí? ¿Cómo se lleva con Dino? Conocidos. Y este hombre se ha ido para arriba. Se ha ido para arriba. No sé para qué, porque se ha quedado ahí parado. Supongo que viene Laura ahora. ¿Ahora? Ahí está. Vale. Bueno, pues podemos estar aquí un rato charlando con él. A ver cómo sale esto. A ver. Vale, hemos descubierto que es extrovertido. No le pregunto a la profesión. Bueno, vamos a preguntarle de nuevo. Más opciones. Amistosa. Vale, es entrenador. Bien. Contar historias de dramática. Contar chistes de Sunset Valley. ¡Gracias! ¡Graciosa! Plomear sobre políticos. A ver, ¿qué conocemos de él ya? Todo. Activo extrovertido infantil. Vale. Trabaja de cinco de la mañana a tres. Todos los días. Le tiene que ganarlo bien. A ver, dar abrazo. A ver, preguntar cómo le ha ido al día. Está cuadrado, ¿eh? Está ahí, vamos. Vale, vale. Bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos a intentar algo. A ver. Preguntar sobre soltería. Bien, está soltero, Dios. A ver si ahora el juego me la va a jugar. Y le va a poner como que tiene pareja o algo. A ver, ligar. Se acaban de convertir en buenos amigos. Eso es un buen paso, ¿eh? Eso es un buen paso. Ligar con alguien. Vale, eso solo tenemos que cumplir ya. Parece que sí, ¿eh? Parece que sí. Romántica. Confesar atracción. Bueno, venga, va. Bueno, los niños acaban de pasar por delante mientras la madre está aquí ligando, pero no pasa nada, ¿eh? Ajá. Claro que sí. A ver, más opciones. Romántica. Hacer preguntas subidas de tono, venga. Y vamos también a elogiarle el aspecto. Vale, acaba de decir algo y se acaba de quedar... Pero bueno. A ver. Eh... Al menos despídete, ¿no? Si se va a ir. Digo yo. No podemos despedirnos. No podemos despedirnos. Amistosa. No podemos despedirnos. Jo. Pedirse a mudar... Alá, flipalo. Eh, no, no. Tan rápido no, mujer. Hay que ir más lento, más lento. Se va, ¿no? Supongo. No, no se va. O sea, sí se va. Se va al ordenador. A ver, más opciones. Es que Laura se va a dormir. Ya. Me da palo dejarlo aquí tirado. A ver, vamos a elogiarle y vamos a pedirle que se vaya. Venga. Que ya es tarde. Mañana volvemos a quedar con él. Ya sabemos que hasta las 3 no puede. Pero bueno, podemos pasar la tarde con él. Perfectamente. No pasaría nada. A ver. Pues no se va. Nada, que se nos ha quedado. Ocupa. Como en el Lea, sí. Pero bueno, no pasa nada a él. Se lo perdonamos. A él se lo perdonamos. Claro que sí. Pues bueno, chicos. Creo que voy a dejar este capítulo aquí. Bueno, voy a esperar a que Laura llegue a la cama. Ahí está. Vale, voy a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, que le deis like, que compartáis el vídeo. Y se nos acaba de ir. Vale. Gracias por pasar este rato conmigo. Hasta más ver. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!